Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. En el apia de hoy, te enseña cómo quitar iPhone sin iTunes ni contraseña. En primer lugar, conecta iPhone con la computadora, abre cuatro Yuki. Según las indicaciones, entra iPhone en modo recuperación. Pulsa botón encendido hasta la pantalla, aparece una computadora. Descarga el firmware y empieza a quitar. Este software es muy conveniente y rápida. Puede desbloquear todos los tipos de bloqueo iPhone. Fácil y útil. iTunes cuesta mucho tiempo y va a borrar todos los datos. Aunque es gratis. El proceso de desbloquear va a durar 8 minutos. Después de quitar, activa iPhone nuevamente. Según tus preferencias, activa iPhone. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta. ¡Suscríbete a nuestro canal!